En la web podemos hallar distintos tipos de recursos. ¿Sabes diferenciar uno de otro? Hoy te presentaremos los datos que contienen para identificar la fuente con la que trabajarás. Libros digitalizados y electrónicos. Estos libros deben de tener un formato ineditable. Los datos varían según el libro, como por ejemplo que los libros impresos antes de 1970 no tienen ICBN, pero en general un recurso de este tipo tiene los siguientes elementos. Artículos científicos. Estos artículos forman parte de las revistas científicas y en sí mismos contemplan los siguientes datos específicos. Revistas científicas. Este tipo de revistas son distintas a las divulgativas, ya que difunden contenidos de investigación original y son especializadas y dedicadas a públicos específicos. Para identificarlas hay que tener en cuenta estos elementos. Congresos y o seminarios. Son eventos que reúnen los trabajos académicos y de investigación de sus conferencistas. Para reconocer si la página web hace alusión a alguno de estos eventos, ubica los siguientes datos. Informes. Son documentos publicados por gobiernos, grupos de trabajo u otras organizaciones y contemplan los siguientes datos. Leyes. Las leyes tienen distintas categorías, sin embargo, los datos básicos que hay que tener en cuenta para identificar una ley son los siguientes. Aplicaciones. Para evitar confundir las aplicaciones o apps con sitios web, verifica que los datos sean los siguientes. documentos. Los documentos son los recursos más difíciles de identificar en la web. Se recomienda tratar como documento todo lo que no sea un libro, artículo, informe, ley o cualquier otro anteriormente mencionado, además de considerar los siguientes datos.